Cantan Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga ¿Para qué no las puedas convertir en cristal? Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo cuando caiga En todas las visiones Ojalá que la aurora no de gritos que caiga de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que la lluvia dejer sin ti Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo cuando caiga de mi espalda Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo cuando caiga de mi espalda ¡Gracias! 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 ¡La mano!